En Creana consigue siempre los mejores cursos a los mejores precios, de hecho acá a la izquierda de tu pantalla puedes ver el montón de categorías que te ofrece Creana para que lleves tu talento al siguiente nivel. Aprovecho también para comentarte que hemos decidido extender nuestra promoción de cursos gratis por todo lo que resta del mes de agosto y ahora mismo te estoy dejando por acá el calendario de los primeros días del mes para que puedas inscribirte en cada uno de esos cursos y comenzar a disfrutarlos. Y como punto extra por cada curso gratis en el que te registres vas a estar participando en el sorteo semanal de una membresía Premium Familiar, eso quiere decir acceso total a la plataforma de Creana para ti y tres miembros de tu familia. Recuerda que el link de Creana está abajo en la bandeja de descripción de este video, púlsalo y comienza a llevar tu talento al siguiente nivel con Creana. ¿Qué tal amigos de YouTube? Guillod diseña para ustedes el día de hoy con un nuevo video tutorial de Adobe Photoshop en donde juntos vamos a estar creando una fotografía a dos luces siguiendo pasos muy muy simples en este programa. Pero bueno, antes de comenzar recordarte que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subo contenido nuevo. Y también recuerda que abajo en la bandeja de descripción de este video vas a conseguir esta fotografía para que sigas el tutorial paso a paso y también vas a conseguir el link de donaciones del canal. No hay ningún monto por debajo o un monto por encima que debas donar, simplemente lo que tú consideres necesario si por allí te gustaría donar puedes hacerlo a través de ese link. Y bueno, sin más, vamos a comenzar. Estoy trabajando en la versión Adobe Photoshop CC 2020 y para que todos tengamos la versión exactamente igual vamos a ir a ventana, espacio de trabajo y nos vamos a asegurar de que aspectos esenciales clásicos o en este caso aspectos esenciales esté marcado. Luego de esto vamos a duplicar esta capa. Yo trabajo con el sistema operativo de Mac y es Command J o Control J y acá vamos a tener esta fotografía. Yo le voy a dar doble clic y le voy a llamar foto modelo base. Solamente para acostumbrarnos a siempre tener las capas con las que estamos trabajando pues con un nombre. Ya cuando trabajamos con proyectos muy muy grandes es muchísimo más fácil de organizar las capas de esta manera para que durante el proceso no nos perdamos ni perdamos pues ninguna de las capas con las que estamos trabajando. Luego de esto vamos a definir qué colores vamos a querer que nuestra fotografía tenga. En este caso va a ser una fotografía a dos luces. Una de las luces va a entrar desde el área de la izquierda hacia adentro y otra desde el área de la derecha hacia adentro. Primero, importantísimo, si van a trabajar con alguna fotografía de ustedes, o sea una fotografía que tomaron ustedes, traten de tomarla en un sitio obviamente nocturno y con alguna iluminación pues que permita que las facciones de su rostro se vean como se están viendo acá la de la modelo, con una buena iluminación. Entonces bueno, sin más, de todas maneras bueno, asegúrense de ir probando dependiendo de la fotografía con la que están trabajando. Sin más, vamos a comenzar a agregar el primer color. Yo en este caso voy a trabajar con un color rosado así de izquierda a derecha y un color azul de derecha a izquierda. Entonces vamos a darle clic acá en capa de ajuste degradado. Fíjense que por defecto nos crea un degradado lineal que va desde abajo hacia arriba. En este caso yo le voy a dar clic acá y lo voy a colocar aproximadamente en menos 1,81 para que vaya de izquierda hacia el centro. Vamos a darle clic acá, importantísimo que sea de un color sólido a un color que esté prácticamente desvanecido, importantísimo eso. Eso lo consiguen acá donde dice degradados básicos, es este que consiguen acá. Vamos a darle clic acá en este primer manejador y vamos a darle clic a la miniatura de color. Vamos a seleccionar un color rosado, yo en este caso ya lo tengo por acá. Es un color bastante, bastante intenso. Es casi como, no sé, es un color de verdad bastante, bastante fuerte. Y le vamos a dar clic en ok. Luego de esto hacemos clic en la segunda perilla, el segundo manejador y vamos a dar clic nuevamente y vamos a seleccionar el mismo color. Si ustedes quieren trabajar con este mismo color que yo estoy trabajando, este es el código FF00DE. FF00DE, ese es el código con el que yo voy a trabajar este color. Ya después de esto podemos ajustar un poco más la entrada del color, si queremos que sea un poquito más, o sea que afecte un poco más la imagen, pero en este caso va a estar perfecto. Vamos a dar clic en ok, nuevamente clic en ok y acá vamos a cambiar el modo de fusión de la capa. Primero, solamente quiero que afecte el color de la fotografía que ya está existente, o sea que ya tenemos abajo. Entonces para ello vamos a dar clic donde dice color. Ahí lo vamos a tener. Entonces fíjense que rápidamente se mimetiza con la fotografía que tenemos debajo. Inclusive comienza a verse bastante natural. Ya que tenemos esto listo, vamos a hacer el segundo color. Entonces para ello vamos a duplicar este. Pueden ir directamente a el comando CTRL J o también pueden darle, pueden arrastrarlo hacia acá y lo duplican. O sea, arrastran la capa de acá hacia el símbolo de más y ya la tendrían duplicar. Luego de esto le vamos a dar doble clic a la miniatura de degradado y nos vamos a asegurar de darle clic donde dice invertir. Para que de esta manera, antes estaba de izquierda a derecha, ahora va a estar de derecha a izquierda. Vamos a cambiar el color, nuevamente seleccionamos este manejador y vamos a buscar un color azul que nos guste. O puede ser el color que nosotros deseemos. Yo en este caso estoy trabajando con el código 003CFF. Vamos a dar clic en OK y hacemos lo mismo con el segundo manejador. Vamos a seleccionar el mismo color azul. Ahí lo vamos a tener. Luego de esto, yo en este caso no quiero que el color azul afecte tanto. Simplemente quiero que sea como un color que complemente la fotografía y le dé algunos tonos a algunas áreas. Por ejemplo, por acá el área de la chaqueta y algunos destellos de luz también en el área del cabello. Entonces para eso lo que voy a hacer es bajarle la opacidad un poco. Ahí lo voy a tener. Y fíjense que de esta manera tenemos como si esto fuera la luz de la calle. Y por acá tenemos, puede ser fácilmente una luz, no sé, algún letrero o algo por el estilo que está afectando el rostro de nuestra modelo. Ya que tenemos esto listo, fíjense que fácil es. Ustedes les repito, pueden utilizar el color que a ustedes más les guste. Vamos a seleccionar todas las capas haciendo clic arriba. Presionamos Shift en nuestro teclado. Y hacemos clic en la última capa. Nos vamos a asegurar de darle clic en esta carpeta. Y le vamos a llamar original, edición original. Muy bien, ahí lo vamos a tener. Vamos a presionar Ctrl J nuevamente. Si por ahí a algunos de ustedes no les funciona este atajo de teclado, simplemente den clic acá y arrastran hacia el símbolo de más. Y ya lo van a tener duplicado. Ahí lo vamos a tener. Vamos a callar esta capa asegurándonos de quitarle el símbolo del ojito que tenemos ahí. Clic derecho. Vamos a combinar este grupo. Y lo que vamos a hacer ahora, porque vamos a ir al filtro de cámara RAW. Recuerden que yo estoy trabajando en el Photoshop completo. Entonces asegúrense, asegúrense siempre de tener su programa completo de 64 bits para que puedan tener su Adobe Camera RAW activo. Clic derecho. Convertimos en objeto inteligente. ¿Por qué hago esto? Porque quiero que mi filtro de cámara RAW se cree como un filtro inteligente. Por si en algún momento yo necesito modificar cualquier elemento de ese filtro, lo voy a poder hacer de una manera muy, muy rápida. Entonces para eso he creado este objeto inteligente en esta capa. Ya de todas maneras, ahorita les voy a mostrar lo que les estoy diciendo. Vamos a ir a filtro, filtro de cámara RAW. Ahí lo vamos a tener. Vamos a comenzar acá donde dice básico. Y vamos a hacer esta fotografía un poco más cálida. Más o menos allí. Y vamos a modificar el matiz. Fíjense que a simple vista se ve muy bien la fotografía. Vamos a subirle un poco la exposición. Esto queda completamente a gusto de cada quien. Habrá personas que les guste de una manera diferente y es completamente permitido. Simplemente los invito a que vayan probando en sus computadores como más o menos les gustan a ustedes las imágenes. Vamos a ir moviendo acá el área de color acá del negros. Vamos a mirar la textura. Acá yo le voy a agregar una textura porque fíjense y acá los invito. La mejor manera de conocer este filtro de cámara RAW es moviendo los manejadores al máximo. Tanto a la izquierda como a la derecha para ver qué tanto afecta a la fotografía ese valor que le estoy agregando. En este caso la textura me ayuda a definir el área del cabello y algunas otras partes de la fotografía. Entonces por eso la voy a colocar en más 10. Luego la claridad, fíjense, si lo muevo completamente a la izquierda me crea así como especie de un, no sé, algo como nublado en la imagen, cosa que no me gusta para nada. Entonces la voy a dejar más o menos, vamos a moverlo por acá. Acá abajo en borrar neblina yo lo voy a dejar en un valor aproximadamente de menos 8 y la claridad más o menos allí estaría perfecta. En la intensidad lo puedo subir un poco más, si quiero hacerlo más intenso, igual que en la saturación o también lo puedo bajar. Pero en este caso como quiero hacer una fotografía así casi como un estilo futurista, un estilo como ahora que se está utilizando como Cyberpunk, como el videojuego Cyberpunk, algo así, algo de ese estilo. Luego vamos a ir a detalle, fíjense que se va a crear esto del enfoque. Vamos a subir un poco más el enfoque para que se marquen también algunas áreas. Vamos a agregar una reducción de ruido para que me suavice también algunas partes del rostro de la modelo. Y luego yo terminaría yendo a efectos y voy a agregar un pequeño granulado que a mí me gusta para este tipo de fotografía. Le da un estilo así como medio ochentero que me gusta bastante. Y luego en viñetas, si yo muevo el área de viñetas hacia la derecha, me va a crear una viñeta blanca casi a modo de que esta modelo hubiese perdido la vida, no sé. O si la muevo hacia la izquierda, me va a crear una viñeta negra, en este caso, que enmarca muy bien la fotografía. O sea, se ve muy, muy bien. Yo uso muchísimo las viñetas para trabajos publicitarios. Me parece que se ven muy bien cuando se saben utilizar. Daríamos clic en aceptar y ya lo tendríamos. Fíjense, así era la fotografía anterior y así es la fotografía ahora que le hemos hecho todos estos efectos y estas correcciones de color. Ya para terminar, yo puedo hacer un efecto más o darle un detalle más al área de los ojos. Por ejemplo, abro una nueva capa. Le voy a llamar luces, ojos. Acá voy a cambiar el modo de fusión a superponer. Voy a seleccionar un pincel, en este caso con 0% de dureza y en un tamaño proporcionado. O sea, no se vuelvan locos acá con el tamaño. Vamos a colocar la opacidad en un 43% y el flujo aproximadamente en un 40% también. Y vamos a resaltar un poquito más acá la iluminación de los ojos. Esto es algo meramente personal. No es algo que ustedes tienen que hacer y voy a hacer lo mismo con el área de los labios. Es algo muy sencillo. Fíjense que así era antes y así es ahora. O sea, lo que hago es exagerar un poco más esa iluminación en el área de los ojos. Para que se vea pues muchísimo más interesante esta técnica. Y puedo hacer lo mismo también con el área del cabello. Fíjense, lo puedo hacer un poquito más grande. Y puedo iluminar un poquito más el área del cabello. Que simplemente lo que hago es seguir los destellos de luz que les está impactando acá al cabello. Y ahí lo tendría. Ya si ustedes quieren guardar esta fotografía para redes sociales. Yo de todas maneras estoy trabajando con el tamaño original de la fotografía. A mí me gusta ir a archivo, exportar y guardar para web heredado. Daría clic allí. Me aseguro de que esto esté guardado en PNG24. Daría clic en guardar y simplemente seguiría la ruta que yo desee pues para guardar esta fotografía. Y así de simple. Pero yo espero que este video tutorial les haya gustado de una manera muy muy rápida. Hemos creado una fotografía a dos luces en Adobe Photoshop. Recuerda que si este tutorial te gustó puedes apoyarme suscribiéndote a este canal para tener mayor contenido. Y también siguiéndome en redes sociales. Yo estoy en Instagram y Facebook como arroba guillotisena. Yo soy Gregory Guillot y diseño siempre para ustedes en Guillot Diseña.